Ex-policía, ex-militar y asistente fiscal imputados por Megaestructura Narcofoto, Fiscalía, Serón, Facebook, Serón, Twitter, Serón, G, Serón, LinkedIn, Serón, E-mail, Serón, Pinterest, Serón, Tumblr, Serón, Whatsapp, Serón, SMS, Serón, Facebook, Serón, Twitter, Sería, E-mail, Serón, Whatsapp, los fiscales Marcelo Opechi, Alicia Sapriza, Carlos Alcaraz y Elba Cáceres, formularon imputación contra nueve personas luego de una serie de allanamientos por narcotráfico en Salto del Guaira, Tanindeyu. El resultado del operativo dejó nueve personas detenidas y la incautación de 16 toneladas de presunta marihuana y armas de fuego de grueso calibre, durante varios allanamientos simultáneos efectuados el miércoles pasado. Opechi expresó que las pesquisas del caso continuarán y se profundizarán en las diferentes aristas de modo a obtener mayores datos respecto al esquema delictivo del grupo criminal y de probables cómplices. Tenemos nueve personas procesados, entre ellos un exmilitar, un expolicía y un asistente fiscal que habría colaborado con este grupo, todo a nivel de sospechas suficientes con elementos idóneos. El fiscal antidroga manifestó que durante el procedimiento se hallaron además documentos que serían indicadores de un sistema de protección. En los documentos figuran instituciones, organismos estatales con montos de dinero. Tenemos elementos claves que consideramos aportarán datos necesarios, afirmó el fiscal Pechi. Destino, Brasil. La gran cantidad de marihuana incautada en ese momento tenía como destino final Brasil. Los cargamentos eran trasladados vía fluvial al exterior del país, a través de lanchas rápidas y el transporte interno mediante los vehículos automotores. Los sospechosos son Jorge Zorrilla, Derlis Nicolás Agüero, Cristian Mancuello, Miguel Ángel Torres Ramírez y Orlando Dos Santos Fernández con carnet de inmigrante. Fueron procesados por la supuesta tenencia y comercialización de estupefacientes, tráfico de drogas y asociación criminal. Asimismo, por los ilícitos de tenencia y comercialización de sustancias estupefacientes, tráfico de drogas y asociación criminal, están imputados Flaviano Jiménez, Flavio Jr. Jiménez Espaini y Wilberto Fariña Báez. Todos ellos como autores además de Wilson Gautocampuzano, asistente fiscal, este último en grado de complicidad. El funcionario fiscal habría dado información y alertaba a los sospechosos. El operativo estuvo coordinado por el Ministerio Público, a través de la unidad especializada en la lucha contra el narcotráfico junto con la unidad de información sensible, SIU, de la Sena. INDE, castiga a un libertad sin rumbo, que ahora tiene que desafiar a Boca Cerro Porteño. Líder en solitario del Clausura Clínicas inauguró el primer laboratorio de microcirugía del país. Intento de robo y tiroteo en Mallorquín inauguran 11 posadas turísticas en Cordillera y Central. Contenido externo patrocinado. Contenido externo. Gracias por ver el video.